Bueno y vamos hasta el departamento de Concepción porque dispararon a un recolector de basura aparentemente porque no recogió los residuos del victimario en este caso. Justiniano Riveros tiene los detalles. Buenos días, Justi. Sí, buenos días compañera. Un saludo a toda la teleaudiencia. El hecho aconteció aproximadamente a las 14 y 30 horas de este martes en plena vía pública de la ciudad de Orqueta cuando Adolfo de Gracio Férez salió de sus cabales y disparó contra la humanidad de Juan Carlos Ávila Arce de 35 años quien se encontraba en el vehículo recolector de basuras de la municipalidad de Orqueta. El hombre aparentemente cuestionó al funcionario municipal por no haber recogido supuestamente las basuras de su vivienda y le informó que en verdad podría hacerlo eso pero que no le correspondía. Creo que hay un sistema de recolección organizado en dicha ciudad y a consecuencia de ello lo disparó. Por suerte la bala no afectó órganos vitales y el hombre se haya internado en estado de recuperación en la ciudad de Orqueta, en un nosocomio de Orqueta. Nosotros pudimos hablar con la víctima, Juan Carlos Ávila. Mientras tanto el victimario se dio a la fuga. Hablamos con Ávila. ¿Es la gina específicamente? ¿Es la gina específicamente? ¿Es la gina específicamente?